Pues el deporte y la salud a la música a un concierto muy particular en La Riviera. Los que fueron, fueron con su guitarra a cuestas y tocaron todos a la vez. Era la convocatoria de su grupo favorito. Durante dos meses los ensayos han sido virtuales, pero por fin pudieron tocar mano a mano con sus ídolos. Quedan pocos minutos para que comience el concierto. Es el momento de afinar las guitarras y las voces. Por primera vez en la historia de la música española un grupo ha realizado un concierto en el que sus fans forman parte de la banda. Es muy extraño, es muy surrealista, es como estar como una especie de sueño, ¿no? Es como si nos hubiéramos multiplicado, como los gremlins que les han tirado agua y de repente hay muchísimos lesbianos, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Aunque no se lo crean, hoy es el primer día que estos guitarristas llegados de todos los puntos de España tocan con el grupo. ¿Cómo se han preparado entonces? Me he bajado los acordes de la página de internet y ensayando en casa. La página creo que lo han explicado muy fácilmente para que cualquiera que sepa tocar un poquito la guitarra pueda estar aquí. Todos estos guitarristas han cumplido hoy uno de sus sueños, ser el acompañamiento instrumental de su grupo favorito en un concierto en directo. Está genial que podamos tocar con el grupo, que podamos ensayar con ellos, porque participas un montón y la verdad es que se aprende también. Nos parece que es una humildad y una forma de querer interactuar con el público muy cercana y muy buena. Con este concierto el grupo Logo Lesbian ha conseguido romper las barreras que lo separan del público e integrarlo en su espectáculo. Lo que lleva media vida huyendo, mientras me pasa lo mismo que a mí, ha descondido su emisión.